¿Qué quieres saber? ¿Qué le quieres contar a tu público conocedor? ¿Qué les quieres compartir? Quiero que nos compartan más bien ¿Cómo se te ocurrió? ¿O por qué llegó el momento en que dijiste voy a ir a... Pues estoy en Estados Unidos y voy a entrar a actuación? ¿Por qué estudias actuación? ¿Por qué estudia actuación? Porque fue, o es algo que siempre quise hacer Porque en Estados Unidos, o sea, por eso me fui, porque quería aprender Ah, ok Allá No sé que estabas allá y dijiste algo No, 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 no Es algo que fue desde, desde bien charita, desde mi apartado Entonces, este Pues no sé, creo que como todo, todo niño o toda niña que quiere estar en la actuación Yo dije, pues quiero entrar al CEA, quiero ser parte del CEA, que es la escuela de Televisa Ok Y por alguna razón, pues no, no fue así, nunca pasó Y yo ya tenía varias amistades en radio Entonces las personas que estaban en radio Era de, si quieres estudiar actuación, pues no te quedes aquí en México Entonces más bien fue como por ahí Y el punto era que me decían eso porque yo decía, no, pues estudio comunicaciones, ¿no? Porque era como que lo más cercano que había a lo que yo quería hacer Y de hecho sí hice mi examen de admisión y mi plan era quedarme a estudiar comunicaciones en Durango En la Universidad de Los Concelos Y de repente, o sea, te digo, de repente un día platicando con un compañero de la radio Amigo, este, me dice, pero ¿por qué no te vas? Tienes la oportunidad de irte a Estados Unidos De aprender allá ¿Por qué no te saltas ese como que paso, no? Porque mi idea era de, si San Mahayic lo hizo, pues yo también De, te vas a Televisa, lo vas a Los Ángeles, ¿no? Entonces, te dije yo, bueno, tienes razón O sea, fue de un día para otro Entonces llegué a mi casa y dije, voy a Estados Unidos a estudiar Y ahí nos vemos Y pues, perdón, eso no estoy pidiendo Así, entonces ¿Eso en qué año fue? 2005 Un ratillo ya Ya, ya andamos aquí Toda chavilla, ¿no? 18 años Sí, tenía 18 De hecho, no fui a mi graduación de prepa Porque a Estados Unidos ese día Fue en esos días Entonces no, no fui Pero todos modos, o sea Lo que quiero saber también es por qué mejor te convencieron Y se supone que aquí en México sí hay también, ¿no? O sea, ahí Como te dices, te hablo de Televisa La UNAM a lo mejor Bueno, la UNAM tiene como de cine, ¿verdad? Quizás tú querías nada más actuación Actuación que no es ¿Sabes qué creo que pasó bastante? Falta de... Tal vez de guía Porque yo hablaba con mis profesores Ya, este... Por ejemplo, en la prepa Y recuerdo perfecto a una viejita Bueno, yo pues ya la había viejita De cual no estaba Tenía la misma una que yo Exacto Entonces me dice ella ¿Es que por qué busca algo tan difícil? ¿Usted busca estudiar algo que esté aquí en Durango? Y para que se quede aquí en Durango Y yo dice, o sea, yo ni siquiera soy de Durango O sea, eso para mí no era como que Un empedimiento Y después decía yo así como que O sea, quiero ir al CEA Y nunca hice más investigación De a dónde más podía ir No hice investigación O sea, pude ir a Bellas Artes Pude ir a la escuela de la UNAM Que es genial Porque... Te digo porque después lo hice O sea, hubo un punto En el que yo dije O sea, me regreso a México Y termino de estudiar en México Y ya, igual Un amigo de los de la radio Así, ¿estás loca? ¿Cómo te vas a regresar? Después de todo lo que hiciste Hiciste lo más difícil Ya, quédate allá Entonces, pero fue hasta que Ya había hecho como que Más de la mitad de mi carrera En Estados Unidos Pero aquí era como que La falta de guía por parte de mis maestros Porque todos eran de ellos O sea, ¿por qué no estudias algo fácil? ¿Por qué no estudias algo Que... Que te deje Te vas a morir de hambre La clásica Eso se te va a pasar Se matan sueños Sí, sí, sí Entonces, este Era... Me sentía como que sola contra el mundo Y... Con todo el respeto Que los profesores me merecen Ahora sí, de veras Pero sí se pasan cuando... Cuando te dicen cosas así Al menos yo sí lo sentí Mucho En mi infancia Ya también como de adolescente Y en... Hace relativamente poco Me tocó trabajar con chavitos En mi escuela Y me volvió Ese como que Mal momento Mal sabor Porque una de las maestras Era de Algo que sea posible Algo que puedas hacer Y le dije A ver, no sé Espérate ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? O sea, dime por qué no se puede Y te la creo Porque son tus limitaciones O son las mías Entonces, este Sí, estaba bien Estoy a lo mejor tratando de decirte De guiarte por el buen camino Porque a lo mejor ellos saben Que el mundo real Es como que no, güey Tienes que estudiar una carrera de a huevo Y quieren guiarte por eso Que a lo mejor O a ellos les sirvió O... O es lo que hacen ellos Porque no pudieron más Tratan de... Quiero pensar que sí lo hacen De buena manera O sea, que no son desangronas De que te quieren bajar de la nube Pero hay unos que sí, ¿verdad? Obviamente, quiero bajar de la nube No puedo hacerlo, güey No sé por qué se te ocurre eso Pero sí, llega el momento En que sí te bajan de los sueños Y hay como que Pues es cierto A lo mejor tengo que trabajar así Como que... Por... Por agarrar a alguien Para una empresa O... ¿Cuál pinche actuación? O sea, ¿cuál... ¿Cuál arte? ¿Cuál cine? ¿Cuál... Pero creo que es... No es nada más contra La actuación Sino en... En el ámbito del arte en general Porque tengo por ahí una pinta Que... Ella me decía Es que yo quiero estudiar Creo era danza Y yo decía Ah, no, pues qué genial Pero tal, tal, tal Pero sí Y ella Pero es que mi papá dice Que me voy a morir de hambre Y yo dije Sí, a mí también me dijeron Pero... Pues qué importa O sea, yo No creo que te vas a morir de hambre Porque es lo que te gusta Y vas a encontrar la manera Y vas a hacer algo Porque es lo que te gusta Y lo que te apasiona Entonces Este... Sí, eso de que te digan Que te vas a morir de hambre Pues igual y te mueres No sé, de algo más Más pronto Sí, ¿no? De infelicidad Así, de frustración De... De depresión Es que es verdad Porque también, o sea No... No sé si es nada más Como en el arte Pero, por ejemplo Tenía una amiga Bueno, tengo una amiga De que sus papás De nuevo O sea, vas a estudiar Tal, tal, tal Y como yo te mantengo Y como yo te voy a pagar la carrera Lo vas a hacer Y... Y ella nos contaba O sea, su promedio Así por el piso Entonces, pues Es mala Mal plan Y al final del día Terminando ya su carrera Se pagó la carrera Que ella en realidad Quería estudiar Entonces Es una gran pérdida de tiempo Me imagino yo Que muchísima frustración Cuando estás haciendo algo Que no es lo tuyo Que no te gusta Sí, sí, sí Y aventarse al puente Y así Es que Puede ser O sea Entonces, pues O sea Bueno Nos quedamos en Bueno, pues Yendo más o menos A lo que antes Volviste aquí a México Para avanzar Y te regresaste Todavía a Estados Unidos Porque te otra vez Te convencieron De que no Pues te quieres aquí Rórate para allá No, no, no Fíjate A ver Este Había yo ido A la Ciudad de México Con unos amigos Así de No tengo nada que hacer Y no lanzo A la Ciudad de México Te lo juro Entonces Conocí a una chava Que trabajaba Bueno, ella trabajaba En el Politécnico Pero Este Hacía arte Por las tardes Entonces Me decía ¿Por qué no Te vienes aquí Este Colaboras con Con los del teatro Tenían ellos Un grupo de De danza moderna Ajá Y tuvieron un evento Y yo maquillé A los Bailarines Entonces Parte de mi Corrículum de teatro Era Aprender Maquillaje Y Y ahora sí que yo ahí Nada más andaba De mi peche Ese día Entonces Yo de No, amiga Pues yo te ayudo A verte La peiné La maquillé Y Y de pronto Eran dos, tres, cuatro Chavas Y yo Ok, pues bueno Ya todo el mundo ¿No? Entonces ya había Y ellas Empezaron a ayudar También tenía Un amigo Que estaba estudiando En la UNAM Entonces ya me pasé El currículum de la UNAM Y yo En fin Me empiezan a mandar El currículum De bellas artes Yo ya había terminado De estudiar teatro Pero como que ya no sabía Dónde seguir O como que Por dónde empezar Entonces este Dije yo No, pues me regreso a México Y pues obviamente Mis papás Y algunos A mí me dicen No, sí Pues regresa ¿Qué quieres allá? ¿Qué? Porque estás sola Y ya sabes ¿No? Eres mujer Me molesta mucho Que me digan eso Aparte tú eres mujer Es un mundo muy peligroso Para ti Pues este Es un mundo peligroso Para todos Pero bueno Entonces Dime A la graduación De mi hermano Que ahorita Todavía no soy Muestra Pero es un padre Bonito recuerdo Pero bueno Diferente Entonces Puse algo en Facebook Alguna tintería Y entonces me habla Este amigo Me manda un mensajito Y así ¿De qué te pasa? Y yo No, pues Me voy a regresar a México O sea Me voy a regresar a Estados Unidos A entregar mi departamento A recoger mis cosas Y me regreso Y yo Estoy en cinco minutos En tu casa Y yo así Sí, ya está A venir, ¿no? En cinco minutos Estaba en mi casa Y él No te vas a regresar Y yo O sea ¿Quién eres tú Para decirme Que no voy a regresar? Como que ¿Por qué? Entonces No, date cuenta De lo que estás haciendo Sería como que Un retroceso para ti Tus conexiones Las tienes allá Lo más difícil Ya lo hiciste Si ya aprendiste inglés Y esto es lo que querías Te querías ir a Los Ángeles O sea El único paso Que te falta ahorita Es irte a Los Ángeles Porque no No estudié Este En California Estuve en un lugar diferente Y Y o sea Fue tanta la plática Y era verlo así como que tan Inspirado Sí Tan apasionado Y así Me recordó así como que Me dijiste que te ibas a ir por tal Lograste tal O sea Te fue De tal manera Entonces Yo lo veía Y así decía Es que sí es cierto Y era de ¿Te quieres regresar? Porque tú te quieres regresar O es porque todo el mundo Siempre te está presionando Que te regreses Y ya fue ahí cuando dije Sí Yo no quiero estar aquí No quiero estar aquí En México Y dije Eso es que sí tienes razón O sea De plano no se fue a mi casa Hasta que le dije ¿Tienes razón? No me regresó a México Entonces te presionó también Eso también lo suyo De presionarte Te comenté Qué largo Entonces ya de ahí Me fui a estudiar A San Francisco Estuve en San Francisco Estuve trabajando En teatro En San Francisco Pero a partir De esa conversación O sea Me acuerdo que Creo que fue Mi primer día de clases Y yo así de Hola ¿Cómo estás? Y él ¿Estás bien? Y yo decía Sí, nada más quería Pues no sé Como que Agradecerte Por lo que hiciste Así pero con mucho trabajo ¿Sabes? Y él decía Sí, sí, sí ¿Sabes lo que estás hablando? Que no es necesario Que me dices Gracias Pero pues Pues sí O sea Sí voy a Por esa conversación Así que por ahí Entonces ya hiciste teatro En Los Ángeles ¿Cuál es tu especialidad? O qué exactamente Qué estás estudiando En la parte de actuación Ya después Bueno, estudié teatro Y ya después Me enfoqué Nada más En lo que es actuación Pero ya Esté enfocado más Hacia Cine y televisión Ok, ok Eso es lo que hice O lo que Estaba haciendo en Los Ángeles Pero también Este He conocido ya Varias personas En teatro Entonces Mis compañeros De De clase O ya Personas que estás conociendo Desde Deberíamos de tener Mejor teatro En Los Ángeles Entonces también Es muy muy padre Como que Empezar a abrir Ese mercado Porque todo el teatro Que llega a Los Ángeles Desde fuera Entonces no hay Tanto teatro Una idea de negocio Como quien dice O enfocarse en eso De hacer un teatro En Los Ángeles No sé cómo se hacía Allá Igual de recursos Hablamos de Vamos a ver Qué nos pueden dar No nos pueden aportar Para empezar el teatro Aquí en Los Ángeles O hacer una escuela De teatro O sea Enfocada en teatro Es muy similar O sea La idea que se tiene De que el arte Es más apoyado allá O que No Siento que es Exactamente lo mismo También te dicen Que te vas a sentir De hambre Que tienes que hacer Algo con tu vida Que se te va a pasar Que es una Así como que temporada Entonces sí Es muy muy similar Tal vez Hay más recursos En el sector privado O hay como que La industria Sí pues Obviamente está ahí Pero no es porque Sea apoyadora Así que por Por las escuelas Tal vez hasta un punto Sí hay un programita más Pero es de Pues entreten Entonces Mientras En realidad Descubres Que es lo que Quieres hacer Con tu vida Que es lo que Quieres hacer Que es lo que Quieres hacer Que es lo que Quieres hacer Que es lo que